El horizonte de Londres Quienes observen el horizonte de Londres la próxima década podrían ver la silueta de un gigantesco tulipán semitransparente emerger entre los imponentes edificios del centro histórico y corazón financiero de la ciudad, llamado City of London. Quienes estén dentro y afuera de esa torre de observación con forma de flor cerrada, verán la ciudad desde una perspectiva única. Esta edificación será de tulip, cuyo nombre deriva de su forma inspirada en la naturaleza. Se ubicará al lado de 30 Street. Mary Axe, la emblemática torre de 180 metros de altura conocida como The Gherkin, el pepinillo, por su forma característica. Este proyecto propuesto por J. Safra Group y Foster Partners, FP, propietarios y arquitectos, respectivamente, de 30 Street. Mary Axe, podría comenzar a construirse en 2020 y completarse en 2025, según sus impulsores. Ya se entregó a la City of London Corporation www.cityoflondon.gov.uk La planning application, petición de permiso, para poder obtener la licencia de construcción del tulip, la cual está en proceso de aprobación. Consultado sobre las razones por las que se eligió una flor como fuente e inspiración. Para esta torre, desde FP informan a FP que, al diseñarla, se tuvieron en cuenta las figuras y los perfiles. Más suaves, y de ahí la forma de tulipán, que también ayudará a que el aire fluya y la lluvia se vierta alrededor del edificio. Edificaciones cónicas e icónicas añaden que The Gherkin y The Tulip deberían verse en conjunto y la relación de complemento entre ambas torres es clave. The Tulip ocupará una superficie de 2.889 metros cuadrados. Estará compuesto por dos edificios, el pabellón de entrada y la atracción turística, tendrá 305,3 metros de altura y los diámetros de su eje de hormigón de alta resistencia con estructura de acero y de su planta más ancha serán de 14,3 y 34,5 metros cada una, según la ficha técnica del proyecto. Esta edificación acristalada con vidrio de alto rendimiento, en armazones de acero y aluminio, contará con un parque de bolsillo, junto a un pabellón de dos plantas, que ofrecerá un jardín en la azotea accesible al público, así como con paredes verdes con vegetación incorporada, según FP. Como datos curiosos sobre este proyecto, FP señala que el peso del edificio equivaldrá al de 80 aviones Airbus A380, completamente cargados pero se situar sobre una superficie que es menor que el tamaño de un solo avión, y que la barra de refuerzo de acero de su estructura llegaría hasta París, a unos 480 kilómetros de distancia, extendida de extremo a extremo. Desde el inicio del milenio la corporación The City of London ha impulsado propuestas para animarla, también llamada, milla cuadrada, como una milla de la cultura con instalaciones turísticas, según FP. Una atracción como The Tulip, mejorará la oferta de The Gherkin, donde funcionan elegantes restaurantes, bares y salones privados y ofrecerá un lugar destacado para desarrollar eventos culturales, educativos, empresariales y tecnológicos, adelantan, aula y experiencia esta milla cuadrada, www.culturemail.com, London, es un nuevo hogar para, la cultura contemporánea en el antiguo corazón de la capital laboral londinense, que inspira a los visitantes a pasear por, las calles medievales y admirar las maravillas arquitectónicas, aseguran, la nueva instalación también tendrá su vertiente educativa porque está proyectado, que hasta ellas suban estudiantes que puedan echar un vistazo a los 2000 años de historia de Londres desde las, grandes alturas.